y hola que tal gente de youtube espero que estén muy bien gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos bueno chicos una disculpa porque no he subido videos de gente pues hace dos semanas hace dos meses más bien y bueno chicos una disculpa pero como estamos hace tiempo pues en cuarentena pues va a haber nuevos videos voy a intentar que sean los videos diarios gente si chicos y bueno pues una disculpa gente y como me fui casi más de dos meses pues vamos a estar sorteando esta tarjeta de google play de 100 pesos y a las personas que se preguntan y cuando como voy a estar participando en el sorteo bueno lo primero que debes hacer es suscribirte activar la campanita de notificaciones y dejar tu like después tienes que adivinar mi personaje favorito de frefire después debes de poner en los comentarios hashtag ya participé y debes de poner todo lo que dije que ya dejé mi like ya me suscribí y bueno ya activé la campanita de notificaciones y tu personaje favorito es y ya ponen el que piensan ustedes el que es bueno gente pues ya saben que si les gustó el video pueden dejar su like y suscribirte y nos vemos hasta un próximo video bye